el actor colombiano daniel reginfo conocido por su trabajo en la gloria de lucho y en sin senos si hay paraíso falleció a los 26 años de edad tras luchar por 5 años contra el cáncer cerebral el actor falleció este domingo durante una cirugía en la ciudad de cali colombia hace cinco años el actor fue diagnosticado con un tumor inoperable de 7 centímetros en el lóbulo frontal derecho del cerebro que le causaba dolores intensos y le afectó casi en su totalidad su visión tras un tratamiento que le trajo mejoría en el 2016 la sintomatología se volvió a presentar y los especialistas detectaron otro tumor en el cerebro que no pudieron estirpar dios le da sus batallas más grandes a sus guerreros más fuertes entonces las batallas son para lucharlas y para ganarlas no para rendirse dijo el actor durante una entrevista hace algunos años